Gerencia para Todos con Rafael Nieves es presentado por Multimedia Acción Empresarial La gerencia se aplica en todo, también en la seguridad vial. Amigos motorizados y motociclistas, apliquemos la gerencia vial. Haz más segura la conducción de tu moto. Mantén encendida la luz frontal durante todos tus desplazamientos. Revisa el adecuado funcionamiento de tu moto y no descuides su mantenimiento. Es muy importante que te mantengas visible, de modo que un casco y ropas brillantes aumentan la posibilidad de ser visto por los demás. Evita transitar entre vehículos. Desde los otros automóviles es baja la visibilidad de una moto, convirtiendo este aspecto en una grande ventaja. Mantén tu carril y no adelantes entre ellos, pues esto es un factor que genera numerosos accidentes. Cuando necesites adelantar, hazlo dentro de los límites de velocidad permitidos y en los sitios adecuados para ello. Seamos inteligentes. Apliquemos la gerencia vial. Gerencia para Todos con Rafael Nieves es presentado por Multimedia Acción Empresarial Apliquemos la gerencia vial. Gerencia para Todos con Rafael Nieves es presentado por